¿Te gustaría saber cómo empezar un negocio con poco dinero? Te lo cuento hoy en Negocios Sobre Ruedas. Hola, yo soy Luis Eduardo Barón de Instituto de Negocios.com y hoy vengo en un auto de esos de ensueño, es el BMW M5 y es realmente un auto muy elegante, muy confortable para manejar pero vamos a hablar de algo que es bien interesante. Muchas personas, en especial gente joven, me pregunta bueno Luis Eduardo, ¿cómo hago para empezar un negocio porque no tengo capital? o mucha gente me escribe y me dice mira, ¿qué puedo hacer para empezar un negocio sin dinero? Lo primero que te quiero decir es que técnicamente no puedes empezar un negocio sin dinero. Hay veces que la gente te dice no, es que puedes empezar tu propio negocio, no tienes que invertir nada pero cuando inviertes tu tiempo estás invirtiendo dinero realmente y muchas veces para poder empezar un negocio necesitas capacitarte entonces tienes que invertir en tu capacitación en algunas ocasiones o con tiempo, con dinero o con los dos. Entonces es importante que tú entiendas que si quieres tener un negocio sería mentiroso de mi parte decirte que vas a tener un negocio sin tener que poner absolutamente nada a cambio. vas a tener que hacer inversiones pero hoy te voy a hablar de cinco opciones que tú puedes tener para comenzar tu propio negocio empezar a ganar dinero sin tener que invertir grandes cantidades, a lo mejor algo mínimo. Y la primera opción es una opción que me encanta a mí porque pues digamos creo que ha sido solución para muchas personas y es la de asistente virtual tú te puedes convertir en una persona que asiste a otra persona no importa donde estés a través de internet cobras una suma digamos fija o por trabajo, etc. y puedes desde agendarle las citas a esa persona hacer el trabajo secretarial ser lo que es la palabra asistente realmente de estas personas porque muchas personas en el mundo en que vivimos pues no necesitamos una oficina estamos viajando estamos en diferentes sitios y no necesitamos una persona que esté específicamente en un escritorio, en un local, en una ciudad llevándonos la cita, agendándolas, asistiéndonos sino que puede estar en cualquier parte del mundo entonces el trabajo de asistente virtual donde tú eres tu propio jefe porque no estás supeditado a trabajar solamente con una persona lo puedes hacer con varias personas es un trabajo excelente que se ha convertido en una gran opción para muchas personas que necesitan muchas veces como trabajo suplementario o como su propio negocio de asistente virtual para ello debajo de este video te voy a recomendar a una escuela donde te enseñan a teletrabajar que es Virtualianet desde un gran amigo mío Juan Martitegui y ha hecho algo increíble para ayudarle a muchas personas a que puedan trabajar desde casa desde su hogar sobre todo por ejemplo mujeres que puedan continuar viendo a sus niños esperando a sus niños cuando lleguen del colegio y generando ingresos así que debajo del video te dejo la información el segundo trabajo es el de Social Media Manager es decir manejo de redes sociales que es muy popular porque todos los días a personas como empresarios políticos, artistas, etcétera se han dado cuenta de que necesitan estar en las redes sociales y que ellos no las pueden administrar y muchas veces hay gente que lo hace y lo hace mal así que si tú te capacitas para ser un manejador de redes sociales un Social Media Manager manejar incluso las campañas publicitarias etcétera pues te puede ayudar a ti y la inversión en este caso es mínima porque básicamente es una inversión en capacitación eso sí te recomiendo no vas a inventarte que eres un Social Media Manager sin haber estudiado y haberlo hecho bien debajo del video te voy a poner también la información de un curso de Eder Pavón que te recomiendo que tomes si quieres estar en ese tema de Social Media Manager el tercer punto es bueno no sé cómo traducirlo pero sería como el que hace transcripciones transcribir textos no estoy hablando necesariamente de traducción de textos si manejas más de un idioma pues puedes hacer también traducciones eso es otro tipo de teletrabajo pero es buenísimo tú manejas te conviertes en una persona que eres un traductor y si no transcribir los textos es decir hay muchas personas que tienen que grabar videos y necesitan que esos videos como en el caso mío por ejemplo que grabo los videos que esos videos se puedan transcribir y convertir en textos hay personas que tienen que escribir un libro y prefieren dictarlo necesitan que las personas alguien les transcriba el texto para imprimir después un libro o para sacar un reporte o para mandarlo traducir en otras ocasiones entonces es muy importante ese trabajo porque tiene muchísimo pedido realmente y es algo que no necesitas muchísima capacitación o sea con que manejes bien el idioma tengas buen oído y simplemente lo hagas y lo hagas bien y ahí va de la mano con otro que es el de editor o el de aquí lo llaman también proofreading es decir personas que se encarguen de mirar editarlo por ejemplo que quede bien bien sea para un libro o que quede bien que se corrija la parte gramatical la ortografía etcétera todo ese tipo de trabajos que tienen un cierto conocimiento en la parte de redacción de gramática de ortografía los puedes realizar y te puedes convertir en una persona que tiene un negocio de transcribir textos estamos necesitando muchísimo ese oficio y tú lo puedes hacer con relativamente poca inversión el cuarto es el que más me gusta a mí de todos y es el de infoproductor tú te puedes convertir en una persona que gana dinero bien trabajando haciendo negocios por internet y cuando hablo de infoproductor va de la mano con otro que sea afiliado es decir tú puedes conocer todas las estrategias para vender productos online y vender tus productos o sea ser infoproductor o vender productos de otro inicialmente la gente comienza vendiendo productos de otros mientras conoce un poco el mercado y después puede desarrollar sus propios productos pero conozco casos impresionantes de personas que no tenían absolutamente nada y simplemente escribieron un ebook un pequeño libro y comenzaron a venderlo y consiguieron ahí pues dinero para pagar sus estudios o dinero para darse un lujo o dinero para darse muchísimos lujos etcétera vendiendo infoproductos cómo se crea un infoproducto lo primero es qué pasión tienes porque tú puedes monetizar rentabilizar esas pasiones cuando tú conoces de algo y puedes ponerlo en forma digital y que otras personas paguen por eso es decir yo diría que alguien desea algo que tú tienes esa es la palabra la frase que debemos usar alguien desea algo que tú conoces algo que tú sabes entonces tú puedes perfectamente crear un producto digital y convertir ese producto digital en un activo en algo que te esté produciendo dinero y a medida que te produce dinero te puede ayudar para crecer y para crear otros productos o ir creciendo en tu negocio online es una inversión de bajo costo pero es una inversión o sea hay algunas plataformas debajo del video también te puedo poner algunas plataformas donde tú puedes comenzar para tener tu autorrespondedor tener el hospedaje de tu negocio de ese producto que vas a colocar crear todo un embudo de ventas y poderlo vender tienes desde luego que tener tráfico pues a esa página y es tienes que tener educación tienes que tener un poco de aprendizaje yo tengo un curso muy bueno que te lo recomiendo que es cuando empieza tu negocio y la inversión es baja la rentabilidad es muy buena es alta y puedes construir un gran activo y lo mejor de todo es que es un activo que puedes sistematizar y que no vas a no va a depender de ti necesariamente sino que puedes estar de vacaciones y seguir ganando dinero esa es la ventaja en este cuarto negocio que te recomiendo que me encanta yo lo hago y me gusta muchísimo y el quinto es muy parecido al otro que es vender lo que tú sabes pero no necesariamente por internet es decir es una variación una de la parte online la otra de la parte física digamos que tú conoces muchísimo de un tema porque trabajas en esa compañía por muchos años conoces cómo se hacen las cosas tienes un hobby manejas muy bien determinado tema y tú puedes convertirte en un entrenador personal por ejemplo entrenadores físicos entrenadores deportivos etcétera lo puedes hacer te puedes convertir en un asesor porque conoces muchísimo temas y hay gente que paga para no cometer los mismos errores que han cometido otros te puedes convertir en un coach donde le puedes trabajar con estas personas para que mejoren te puedes convertir también en una un administrador de cosas por ejemplo porque tú conoces cómo se manean y tú puedes decir bueno yo las puedo administrar por ejemplo digamos tú puedes convertirte en un administrador de propiedades hay gente que por ejemplo ahora está muy popular comprar propiedades o convertir las propiedades para Airbnb para esta plataforma de Airbnb pero hay gente que lo hace por inversión y no tiene quien se las maneje y tú perfectamente puedes decir bueno yo me voy a convertir en un administrador de propiedades yo voy a tener unas propiedades que administro y que manejo no son mías son de otra persona y lo puedo hacer conozco varias personas que lo están haciendo y están ganando buen dinero y realmente la inversión es relativamente poca lo otro por ejemplo es digamos lo que es planear bodas si tú conoces digamos cómo planear una boda cómo organizar un matrimonio cómo organizar un evento y tienes cierta experiencia en esto lo puedes hacer es decir lo que estamos hablando qué sabes tú que tú puedes vender entonces vende lo que tú sabes no necesariamente online lo puedes hacer de la parte física también como por ejemplo eres una persona que te encanta vestir bien conoces de moda etcétera y dices bueno yo puedo convertirme en un asesor de imagen tomas algunos cursos conocemos varios de asesor de imagen o por ejemplo sabes de maquillaje te gustaría convertirte en una profesional o un profesional profesional del maquillaje y aprovechas eso te capacitas y puedes hacerlo con una pequeña inversión que es básicamente conocimiento entonces cinco negocios que puedes empezar con poco dinero asistente virtual te aconsejo capacitación debajo del video te dejo la información de virtualia net por ejemplo requieres un poquito de dinero para invertir en capacitación y desde luego promoción social media manager lo mismo capacitación no necesitas nada más sino que la gente te encuentre y tú puedas prestar ese servicio transcribir páginas etcétera solamente necesitas el conocimiento y no más infoproductor necesitas una pequeña inversión pero la rentabilidad es más alta que es pues tu página donde está alojada tu página algunas herramientas el autorrespondedor etcétera vender lo que tú sabes pues si tienes conocimiento o si adquieres más conocimiento pues vas a tener éxito si no lo conoces pues difícilmente la gente te va a comprar porque dice pero a cuenta de qué le va a comprar a esta persona que no tiene experiencia y no sabe pero si tú sabes algo porque llevas años haciéndolo pues aprovecha ese conocimiento y lo puedes vender no solamente por internet sino que también lo puedes vender físicamente es decir desde lo que hablábamos una persona que puede ser una asesora de imagen o planear una boda o cocina que está muy popular no solamente vendiendo cursos online sobre cocina sino preparando platos en casas donde invitas a un grupo de personas que te pagan tú compras los ingredientes les enseñas a cocinar y después comen todos ricos se toman un vino etcétera esa experiencia es muy popular en varios países y porque no la puedes implementar tú también así que te he dejado cinco consejos para que tú puedas empezar tu propio negocio con poco dinero recuerda no hay nada mejor que tener un negocio propio por eso te invito a que pruebes esa experiencia si te gustó este video déjame un me gusta en facebook por favor déjame tu comentario debajo del video dime que otros negocios podrías empezar sin necesidad de invertir mucho dinero grandes capitales y que puedan ser buenos negocios comparte tu experiencia debajo de este video comparte esta información con otras personas que les pueda parecer interesante tener esta serie de videos motivándolos a tener su propio negocio y con eso me ayudas a crecer el canal quiero pasar los 100 mil suscriptores dentro de muy poco y eso lo vamos a lograr gracias a ti así que comparte déjame la información dame un me gusta pero sobre todo suscríbete al canal de youtube para que podamos tener más videos como estos un abrazo para todos yo soy Luis Eduardo Barón y recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse esperarlo te veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!